Música ¿Qué tal? Este es el tema de Cibernauto, nuevamente estamos con ustedes aquí en Punto Convergente desde nuestras acciones de el CSIJU y en esta ocasión tenemos el gusto de presentar a ustedes al maestro Florencio Armando Cervantes Medina él es en primera instancia egresado de la UNAO en la licenciatura de Ingeniería en Mecánico Eléctrico y es también maestro en Pedagogía, asimismo doctorante en Modelos Educativos y nos va a hablar en esta ocasión de lo que es la cadena de custodia antes de acelerar la palabra al maestro quiero dar una pequeña remembranza el espíritu oficial de lo que es la Procuraduría del Distrito Federal en grafoscopía y en documentoscopía asimismo también es asesor en sistemas financieros para instituciones financieras en lo que son documentos sin más, dejo la voz a lo que es el maestro Florencio Armando maestro, bienvenido muchas gracias maestro agradezco la invitación a este foro, a este espacio sí, efectivamente soy asesor actualmente asesor de instituciones financieras en el aspecto de prevención de fraudes cometidos con documentos me desempeño como perito en las materias de grafoscopía, documentoscopía en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y también estoy apoyando al tribunal como auxiliar en la misma materia muy bien maestro nos podría usted ilustrar con base a lo que es la cadena de custodia qué es eso de la cadena de custodia y cuál sería su impacto en lo que es el nuevo modelo penal acusatorio correcto pues para empezar, sí, yo creo que es conveniente describir o conceptualizar lo que es la criminalística que es en el ámbito en que vamos a aplicar nuestra cadena de custodia siendo que la criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos, técnicas de investigación de las ciencias naturales en el estudio de material sensible significativo el perito relacionado con un presunto hecho delictivo con la finalidad de apoyar a las instituciones de impartición de justicia para establecer su relación con el hecho así como la participación de uno o varios sujetos en el mismo o bien su reconstrucción entonces, como hacen ello el perito se apoya de una cadena de custodia siendo que la cadena de custodia es el procedimiento y métodos aplicados en el lugar en que se encuentran los indicios con la finalidad de establecer su preservación para la investigación ello con el fin de llevar al éxito la investigación criminalística o la investigación criminal ello para apoyar a las autoridades investigadoras de los hechos delictivos una cadena de custodia inicia específicamente en donde el llamado para el conocimiento de un hecho delictivo inicia ahí empezamos a iniciar nuestra cadena de custodia con el conocimiento del hecho se traslada a la policía de investigación policía auxiliar al lugar de los hechos entonces ahí en el lugar de los hechos primera acción del policía es acordonar el área y crear unas rutas de acceso para los investigadores periciales o la policía técnica esta policía técnica al llegar a arribar al lugar de los hechos lugar de la investigación o lugar del hallazgo fija, observa primero fija fotográficamente los indicios estos indicios una vez fijados fotográficamente inicia el protocolo de levantamiento hace un levantamiento un etiquetado del indicio y este lo envía al laboratorio para su estudio y su análisis el análisis procederá en el momento en que la autoridad investigadora lo solicita una vez que se resuelve si este indicio está relacionado con el hecho entonces se convierte en una evidencia y esta evidencia o este indicio dejarán de su función hasta en cuanto la autoridad lo determine así muy bien maestro nos ha hablado usted de varias cosas entre otras material sensible indicios y esto del protocolo de la carga de custodia me gustaría que nos pudiera ilustrar en ese sentido por ejemplo que es un material sensible que es un indicio y como es que tiene importancia o trascendencia la carga de custodia en lo que es nuestro nuevo modelo penal acusatorio correcto el indicio indicio es todo aquello que nos indica que existe o tiene relación con un hecho este indicio es un material sensible susceptible de ser analizado pericialmente entonces cuando este material se recaba del lugar de los hechos y se analiza y como dije en la intervención anterior este cuando se comprueba que si está perfectamente relacionado con el hecho ya es nuestra evidencia que se va a este a enfrentar o se va a proponer en el juicio para efecto de establecer efectivamente su relación y la condición del delito por parte del victimario o hacia la víctima la relevancia de esto es si un indicio no se levanta no se embala basado en los protocolos existe esa posibilidad de contaminar el indicio el contaminar nos va a dar unas respuestas o soluciones negativas a la investigación esto nos desvirtuará toda la investigación y permitirá la comisión del delito y dejar en injusticia a la víctima por ahí más o menos está el asunto de la pena de custodia bien maestro lo que es la parte de estas evidencias de la cual usted nos habla desde que momento nosotros podríamos hablar de lo que es cadena de custodia es decir ¿dónde inicia? bien iniciamos nuestra cadena de custodia desde el conocimiento del hecho una vez que se conoce el hecho cuando arriba o la primera autoridad que se entere de ello del hecho delictivo está obligado a preservar y a acordonar el lugar de los hechos este acordonamiento va a depender del lugar sea mixto sea cerrado sea abierto si es cerrado bueno se cierran todos los accesos y únicamente el policía investigador o la autoridad que esté en ese momento acordonando esta área preservando ese lugar entonces tendrá la obligación de trazar rutas de acceso para los investigadores que es la policía técnica o los peritos una vez que ellos arriban este inicia se traslada se pasa a la cadena de custodia de la auxiliar o de la persona de la autoridad que esté inicialmente acordonando el área le pasa el protocolo de cadena de custodia al investigador este investigador toma el mando de la cadena de custodia e inicia con la observación aplicando todo un método científico al aplicar el método científico hace una observación del lugar analiza cuando encuentra el indicio primer indicio que le que sugiere relación con el hecho entonces procede nuestro siguiente paso de cadena de custodia e inicia con la fijación fotográfica de este elemento una vez que hace la fijación fotográfica realiza el protocolo de levantamiento al levantamiento tendrá que aplicar todas y cada una de las técnicas adecuadas según el indicio si son biológicos si son físicos químicos entonces aplicará las diversas técnicas para hacer un excelente levantamiento impecable que es la intención de este protocolo una vez que hace ese levantamiento entonces embalas en el adecuado o empaque para el efecto de evitar contaminación de este indicio embalado se etiqueta con los datos correspondientes a esa investigación y etiquetado se envía hacia el laboratorio para que se haga el análisis de este indicio el análisis el resultado de estos análisis será enviado a la autoridad para efectos de que la autoridad ya haga su valoración correspondiente bien maestro en ese sentido diríamos entonces que es fundamental o trascendente lo que es el levantamiento y el embalamiento si no se lleva bien lo que es el levantamiento y lo que es el embalaje podríamos tener el riesgo de que la cadena de custodia no funcionara en ese sentido ¿cuál sería la consecuencia de no hacer un buen levantamiento ni un buen embalamiento? bien esta cadena de custodia vamos a hipotéticamente a imaginárnosla como una cadena entonces esta cadena si tiene continuidad si rompemos un eslabón de esta cadena ya no tenemos esa fuerza de agarre entonces perdemos esa línea de investigación para el caso de la criminalística o de la investigación de este policial el hecho de que un indicio sea mal levantado o se aplique mal a la cadena de custodia estamos rompiendo esa cadena de custodia el romper esa cadena de custodia nos crea responsabilidades penales entonces estamos permitiendo que un ilícito se desarrolle ir lejos de investigar y castigar al culpable casi es decir que lo estamos premiando por nuestros errores entonces nuestra pericial de nuestra pericial depende el éxito o el fracaso de la investigación policial entonces una mala cadena de custodia un mal embalaje si nos lleva a errores fundamentales en la investigación criminal entonces en vez de hacer justicia haremos injusticia esto implicaría entonces maestro que si no cumplimos con todo lo que nos dice el protocolo tendríamos responsabilidades entiendo en este sentido y las responsabilidades son de carácter penal hasta donde llegaría esa responsabilidad de la cuestión penal no sé sería una llamada de atención nada más sería una suspensión una separación inhabilitación o hasta donde nos llegaría lo que sería esta responsabilidad bien nuestra responsabilidad llega hasta consecuencias penales esto no es simplemente la la llamada de atención es un procedimiento penal por el hecho de desaparecer las evidencias los indicios del lugar entonces estamos cometiendo un fraude si llegamos al proceso será un fraude procesal y ese fraude procesal sabemos que es un delito grave por ejemplo por decir alguna alguna un ejemplo de ello este otro ejemplo penalmente se nos inician responsabilidades penales administrativas contra los servidores públicos y todo esto bueno consigo traer las consecuencias de llevar a cabo o de perder incluso la libertad esto es violentando los derechos humanos o fundamentales de las víctimas este obviamente una parte a la que se le está afectando en su bien no se va a quedar con los brazos cruzados en primero digo finalmente va a iniciar o alguien tiene que pagar por ese delito y si yo como servidor público cometo el error pues yo soy responsable de esa mala administración de justicia en ese sentido maestro diríamos entonces que es de gran responsabilidad lo que hace todo el aparato técnico pericial y en este sentido diríamos que todos no llegaríamos a lo que sería el saber históricamente legalmente y realmente que fue lo que sucedió en el hecho delictivo si en ese sentido así es si hacemos una mala un malo protocolo un malo procesamiento un mal procesamiento de nuestros indicios la intención del perito ya como dije en criminalística su concepto es o su finalidad es esclarecer los hechos llegar a una verdad histórica si no llegamos a la verdad histórica de los hechos en obvios la administración de justicia estaría desviando el objetivo principal de administrar justicia esto es este no sé si si vas a ser una cadena de custodia si vas a ser un criminalista hazlo con pasión hazlo porque realmente lo sientes si lo quieres hacer si nada más vas por dinero o vas por otras cosas hacer este trabajo la verdad aquí no hay dinero aquí hay trabajo aquí hay justicia eso es lo que todos clamamos finalmente es lo único que podemos dejar a nuestras generaciones justicia y si hoy iniciamos haciendo un trabajo impecable seguramente lograremos el objetivo diríamos que en ese sentido estaremos cumpliendo con lo que sería responsabilidad del estado en primera instancia y aparte aplicar lo que sería la justicia porque el gran problema que tenemos en este momento consiste en que las víctimas no acuden a lo que es la denuncia con lo que es el aparato de justicia porque sienten que no son escuchados ¿qué nos diría usted a ese respecto primero a nuestro público general y después a nuestros estudiantes de todas las ciertas tanto de derecho como de criminalística ¿cuál sería este mensaje que usted podría enviarnos? así es 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 fácil decir que actualmente debemos reconocer que al ser un servidor público el manifestar ser servidor público la gente piensa luego luego se imagina corrupción este dinero mal habido todas esas cosas entonces si queremos quitar esa esa imagen de nosotros esa imagen de la justicia de la procuración de justicia debemos trabajar hoy hoy es el momento y es el momento porque hoy que estamos cambiando de un sistema de justicia inquisitivo a un sistema de justicia acosatorio creo que es una buena oportunidad para hacer las cosas bien y aprovechar este este momento pues no para para que nuestras investigaciones realmente tengan tengan ese ese cumplan con su objetivo de administrar justicia a los alumnos de criminalística derecho público en general yo si les quisiera decir que pongamos cada uno de nosotros un granito para para crear justicia para hacer justicia yo sé que hoy me están escuchando yo pongo un granito y pensarás que no es fácil acabar con esta corrupción bueno yo tengo el objetivo tengo la intención de acabar con ella quizás no al 100% pero si por lo menos disminuir ese ese nivel de corrupción y si yo hoy que estoy poniendo mi granito espero que alguien de los que están escuchando les caiga ese 20 y agarren ese granito de arena y juntemos esos granitos de arena y créeme corre la voz y este y esos granitos de arena al rato serán tormentas de arena lo vamos a lograr muy bien maestro pues ha sido muy interesante todo lo que nos ha dicho esperemos poder volver a contar con usted que nos diga cuando nos da usted la oportunidad de introducirnos en lo que es este campo de la criminalística y especialmente lo que es esto trascendente para el nuevo modelo penal acusatorio que se llama la cadena de custodia maestro muchas gracias por su participación y esperamos poder contar con usted en un momento próximo a contrario muchas gracias por permitirme este espacio y yo agradezco este espacio y con mucho gusto digo yo estoy abierto a a dejar todo de mi parte para que realmente hagamos justicia pues que gran responsabilidad tenemos en este momento ¿no? lo que es invasión de justicia pues no nos queda más que agradecerles su atención desde lo que es la cabina del centro de estudios superiores y cidades jurídicas y criminológicas y un saludo también de nuestro señor rector el doctor Toro de los 20 de Granados y lo esperamos en la próxima muchas gracias ¡Suscríbete al canal!